El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan, tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el diálogo con Nicodemo, Jesús llega todavía a mayor profundidad en la revelación de su propio misterio. La fe en Cristo la presenta en dos vertientes muy claras. Por parte de Dios, el pasaje de hoy nos dice claramente que todo es iniciativa de amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Dios ha demostrado su amor, quiere la vida eterna de todos, por eso ha enviado al Hijo. Dios ama, ama al mundo. Esta es la perspectiva que lo explica todo. La Navidad, ¿cuántas veces escuchamos en la carta de Juan la afirmación de Dios como amor? Y la Pascua, y toda la historia de antes y de después. Lo propio de Dios no es condenar, sino salvar. Como se vio continuamente en la vida de Jesús, vino a salvar, a perdonar, a acoger. Pero por parte nuestra, hay la dramática posibilidad de aceptar o no ese amor. Una libertad tremenda. El que decide creer en Jesús, acepta en sí la vida de Dios. El que no, él mismo se condena porque rechaza esa vida. Juan lo explica con el símil de la luz y la oscuridad. Hay personas que prefieren no dejarse iluminar por la luz porque quedan en evidencia sus obras. Es una luz que tiene consecuencias en la vida. Cristo ha muerto por todos. Esta es la prueba del amor que a todos y a cada uno nos tiene Dios. Muchas veces nosotros nos preferimos excluirnos de este gran regalo que nos hace el mismo Dios. Pero meditando este evangelio, este diálogo que tiene con Nicodemo, qué bueno que aprovechemos esta oportunidad para redescubrir el llamado que Dios nos hace para estar con él, para crecer en él y seguirle profundamente en nuestra vida. Un bendecido miércoles para todos. Gracias. Gracias. Gracias.